Estar cerca de la gente y acompañando nada más y nada menos que un acto tan importante como este. Hoy estamos en la entrega de diplomas, en realidad muestra el compromiso de jóvenes del distrito para cuidar al resto, arriesgar su vida para cuidar al resto y creo que eso es lo enormemente importante. En un tema que tanto nos preocupa como es el tema de la inseguridad, y ver que hay jóvenes que están dispuestos a poner el cuerpo de verdad para trabajar por la seguridad de todo el resto de nosotros, es muy importante y es un gusto estar acá al lado. ¿Sigue siendo una primera preocupación de la gente? Sí, sin ninguna duda. Obviamente esto nos preocupa la situación económica, el día a día, la pérdida de la fuente de trabajo, la caída de la capacidad adquisitiva que todos tenemos, pero obviamente cuando hay hechos de inseguridad, nada ni se acerca, cuando le ha pasado a lo que le ha pasado, perder un ser querido, tener una situación desgraciada, no hay nada que pueda compensarlo y bueno, el Estado tiene que estar ahí al lado y bueno, hacerse cargo de los problemas. Hace algún tiempo a ningún intendente se le ocurría tener una policía comunal, hay algunos intendentes que agarraron el problema y se pusieron, no miraron para otro lado, sino agarraron el problema, buscando resolverlo. En el caso de la complejidad que propone el verano, este operativo, además incluye mucha tecnología. Mucha tecnología y veíamos un patrullero que está ahí con esas cámaras arriba que permite la identificación de las patentes en la manera automática, pensemos la velocidad que da eso, por ejemplo, para un sospechoso, un tema de un robo de automotor o incluso un secuestro extorsivo, la capacidad que la tecnología da para trabajar estas cuestiones. El verano, ¿va a ser oportuno para hablar de política? ¿Habrá que pensar mucho en este año electoral? Nosotros, bueno, que vivimos de esto, nos dedicamos a esto y amamos la tarea que hacemos, lo hacemos siempre, igual yo le recomiendo a la mayoría de los argentinos que hoy puedan veranear, descansar después de un año tan complicado como este, estar un poco más tranquilos y disfrutar el verano. Pero evidentemente a veces cuando uno se relaja en verano aparecen algunas medidas que evidentemente las pagamos en el resto del año. Sí, sí, nos ha ocurrido muchas veces, me acuerdo el año pasado que nos desayunamos con un intento de nombrar jueces de la Corte Suprema por un decreto simple, que fue un disparate, apenas empezó este gobierno, pero bueno, creo que lo pudimos frenar y bueno, que ahora con nuestras diferencias, con las diferencias de cada uno, estamos dialogando, estamos discutiendo, cada uno de su punto de vista, pero intentando cuidar el futuro de los argentinos, que es finalmente lo importante. ¿El propósito es la unidad? La unidad del peronismo, la unidad del campo nacional y popular, la unidad de los que tenemos una mirada diferente de la economía, que creemos que hay que cuidar el empleo, cuidar el trabajo, cuidar la industria, que cada vez que hicimos un camino distinto no fue bien a los argentinos y creemos que todavía estamos a tiempo de dar vuelta esa página y recuperar esa senda.